de nosotros, Ventana al Mundo Así es, con España Muy particular Con España ahora Sí, ¿con quién? Sí, Alberto Cotto, que es el campeón mundial de cálculo mental ¿Campeón? Así es, todo conecta Alberto Cotto, gusto saludarlo, ¿cómo estás señor? Igualmente, muy buenas tardes No sé ustedes, pero yo no lo escucho Yo tampoco ¿No se escucha? A ver, alo Alberto, yo te estamos viendo todo el equipo aquí en el estudio, pero no te escuchamos A ver si nos puedes repetir el saludo Hola, muy buenas Ahora sí, perfecto, perfecto Te escuchamos, pero como si tú eras aquí al lado ¿Cómo está el campeón mundial de cálculo mental? Dios guarda Efectivamente, se celebró se celebra cada dos años, ¿no? El campeonato y actualmente soy campeón del mundo de cálculos ¿Y eso? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué? ¿Cómo nace esta ficción a a dedicarte a este tipo de temas? Yo aprendí a calcular muy pequeñito Tenía aproximadamente 5 o 6 años y aprendí a calcular jugando a la baraja A partir de ahí, pues fui desarrollando la habilidad de una manera totalmente autodidacta hasta que un día descubrí que podía llegar a batir récord Guinness y demás Y fue un poco cuando empecé a mover más el tema y a dedicarme más a ello ¿Fuiste a alguna escuela especial para desarrollar este talento? Sí Bueno, ahora ahora he sido yo el que no ha oído he entendido algo como de la escuela, ¿no? No, si fuiste a alguna escuela especial para seguir desarrollando tu talento No, la habilidad siempre siempre ha tenido un componente en mi caso concreto autodidacta O sea, digamos que he tenido la habilidad de alguna forma innata también, ¿no? Y luego he ido trabajando poco a poco unos algoritmos determinados que yo mismo he creado y a partir de ahí, pues bueno he conseguido llegar a tener récord Guinness ¿no? O los campeonatos Oye, sabemos te habla Simone Sabemos Alberto que tienes unas escuelas especiales para ayudar a las personas a desarrollar este tipo de habilidades ¿Qué es lo que les enseña? Por ejemplo, yo soy pésima no tengo, pero cero habilidad Esa parte de mi cerebro Para eso, para eso Esa parte de mi cerebro está absolutamente tapada ¿Qué es lo que puedo hacer yo para empezar a desarrollar más habilidades en ese sentido? Sí, eso es lo principal para poder ser bueno en algo, ¿no? Para que algo se te dé mejor Lo más importante es que te guste Entonces, lo que yo procuro siempre en las academias o en los cursos que imparto es dar un cierto toque divertido a lo que es la matemática y que la gente de alguna forma pues se aficione a ello, ¿no? A partir de ahí pues luego ya se exponen una serie de métodos de técnicas y también se trabaja o trabaja mucho lo que es la parte de la concentración Pero, a ver yo creo, Alberto que tengo condiciones que yo creo que no las he trabajado ¿Por qué recomiendas a personajes como yo con este talento pero que no lo hemos trabajado? ¿De qué manera podemos seguir avanzando para ser como tú? Sí, Jorge no te he podido escuchar nada Porque es una mentira tan grande que no se la pudiste escuchar No, 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 mira Alberto, lo que te digo es que puede haber gente que tenga el talento que tú de pequeños ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo practicarlo? ¿De pequeño, no? Cuando los niños son pequeños ¿Te refieres? Sí, claro Bueno, la cuestión yo creo que aquí es intentar insisto un poquito en ello aficionar, ¿no? O sea, que los niños vean la matemática como algo que puede ser bonito que se puede jugar con los números y nunca como algo abstruso y aburrido Hay una tendencia quizá social sobre todo en los países latinos a tenerle miedo a la matemática al parecer que es una materia aburrida y difícil Entonces lo que se trata un poquito es de romper esa dinámica y obviamente yo tengo un problema que es sobre todo con los niños es aprender jugando no tienen que aprender de alguna forma divertida Correcto Alberto quiero aprovechar y queremos aprovechar esta instancia y para que la gente conozca parte de tus cualidades he preparado un cuestionario si me permites por favor ¡Oh! ¡Qué atro! ¡Dios mío! Son cosas muy simples Sí, no he sido capaz no soy capaz de oírte ahora No me escuchas nada ¿Ahora sí? ¿Algo más? Ahora sí Se va y se viene Ahí sí Alberto Cotto campeón mundial de cálculo mental la pregunta dice así ¿Qué día de la semana? ¿A qué día de la semana? ¿A qué día de la semana? Corresponde el 28 de julio de 1987 1987 Ay, no lo he oído He oído 28 de junio No, no, no 28 28 Perdón Quiero agregar algo Podríamos colocar la respuesta correcta porque me está viendo a mí Me está viendo la pantalla ¿A qué día de la semana corresponde el 28 de julio de 1987? Es que no oigo no oigo el año Ya le digo Si quieres De 1987 He oído 28 de julio Pero no oigo el año De 1900 De 1900 Se cortó la voz Alberto De 1987 La respuesta correcta 1987 Ah, un martes 28 de julio del 87 martes Correctísima Porque ya la sacaron La respuesta Esa es la respuesta correcta Muy bien 1-0 Muy bien ¿Cómo hacen para saber eso? No entiendo Atención No entiendo Yo ni siquiera entiendo El proceso No importa No hay que entender Hay que escucharlo ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace para calcular eso? Atención Alberto ¿Me escuchas? Gracias Alberto 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 No te oigo Alberto, escucha Sí, ahora sí ¿Cuántos segundos son? 12 horas No, no te oigo Te intento leer los labios Pero no A ver A ver ¿Será este el pequeño ejercicio? Dí si te escuchas Si es lo mismo No, ¿me escuchas Alberto a mí? A ti te escuchas mejor A mí me escuchas mejor Ya Entonces vamos a hacerle La siguiente pregunta ¿Cuántos segundos son? 12 horas 37 12 horas 12 horas Perdón, perdón 12 horas 12 horas 37 minutos ¿Cuántos minutos? 12 horas Y 37 minutos Y 28 segundos Y 28 segundos Pero como así Sí, sí Ya ¿Está? A ver La respuesta correcta Colóquenla abajo muchachos 12 horas 12 horas 17 minutos No, no 12 horas 37 minutos Y 28 segundos 45.448 Te pasaste Te pasaste Te pasaste Extraordinario Te pasaste Extraordinario Alberto Alberto Tú tienes que ser extraterrestre Tú no puedes ser humano ¿Cómo puedes ser humano? No puedes ser humano Porque me dejas muy mal como humano a mí Muy, Alberto Increíble ¿Qué desarrollo De todas tus capacidades? Alberto Te queremos agradecer el contacto Algún inconveniente Pero hemos comprobado In situ Aquí De todas tus capacidades Un abrazo muy grande Alberto Desde España Alberto Me caís mal Que te vaya muy bien Muchas gracias Un fuerte saludo También desde Asturias Desde España Gracias para ti Que te vaya muy bien Hacemos una pausa Y ya estamos de vuelta Seguimos Ojo Con respecto al tema de hoy Se viene un par de invitados Topic Caché Ni tú Me voy a calcular ¿Ahora lo hago?